Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro diario, donde hoy vamos a atraer la buena suerte con poderosas afirmaciones. Antes de comenzar, relaja el cuerpo, relaja la mente, ponte en posición cómoda, cómodo, y olvida todo pensamiento negativo. Solo ten pensamientos positivos y atento y atenta a cada una de estas poderosas afirmaciones. Puedes darle a un like si te gusta el vídeo, suscribirte al canal, y puedes compartirlo con quien creas que le puede servir este audio igual que te va a servir a ti. Sin más, vamos a comenzar. Espero que estés preparado, preparada y que te guste mucho. Vamos a ello, a traer la buena suerte con poderosas afirmaciones. Ahuyento la mala suerte. Ahuyento la suerte mala. Ahuyento la suerte nefasta. Soy suerte y prestigio, prestigio y suerte, soy. Soy suerte y prestigio, prestigio y suerte, soy. Soy suerte y prestigio, prestigio y suerte, soy. Atraer suerte con actitud positiva es lo que hago día a día. Atraer suerte con actitud positiva es lo que yo hago día a día. Atraer suerte con actitud positiva es lo que hago día a día. Estoy atento, estoy atento, estoy atenta a las nuevas oportunidades. Estoy atento, estoy atenta a las nuevas oportunidades. Estoy atento, estoy atento a las nuevas oportunidades que surgen. Tengo la seguridad en la buena suerte, yo. Yo tengo la seguridad en la buena suerte, yo. Yo tengo la seguridad en la buena suerte, yo. Por los siglos de los siglos de las buenas suertes y por Dios, tú que me escuchas y me ayudas, amén.